de Fútbol Rosa, y ya tenemos nuestro primer invitado en el aire, le queremos agradecer y dar las gracias a Juan Aguirre. Juan, bienvenido a Fútbol Rosa, Claudio Vicente te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, la tengo acá mi compañera Mari Sangoy, que ha gestionado esta linda nota, algo distinto, como siempre nosotros le contamos a la gente que le hemos brindado este espacio para el fútbol femenino, para el fútbol rosa, en este dos mil diecinueve, y es bueno saber, nos ha tocado traer a nuestros estudios, aquí a la Casa Central de Carlos FM, nos ha tocado traer a jóvenes niñas que han empezado en la escuelita acá local, pero en escuelitas masculinas que se han metido, contanos cómo es esta locura linda que han desarrollado ustedes, Juan, ahí en Río Ceballos. Bien, bueno, acá en Río Ceballos, de parte de Franco Amana, se logró cruzar ahí de una plaza de la escuela oficiales de la edad, ¿no? Bien. Él tiene ya una en la localidad de Jesús María. Sí, señor. Y bueno, hemos abierto ahora en lista de años, el mes pasado, acá en Río Ceballos, y bueno, la iniciativa ahora es hacerlo con el fútbol femenino, tratar de hacer una escuela, o sea, una escuela para nenas únicamente femenina, ¿no? De nenas de ocho años en adelante, hasta catorce, quince, y que sea exclusivamente de nenas, ¿no? Que estén mezcladas con los chicos, sino empezar a trabajar ya con nenas chiquitas, y que, bueno, que puedan tener ese desarrollo que por ahí no se ha visto mucho todavía, porque las chicas están empezando a jugar hace poco y de más grande, por lo menos en esta zona. Claro. La idea es, bueno, formar chicas en lo que es el ambiente del fútbol y que y que puedan tener después alguna proyección hacia hacia un club, en este caso, hacia Beagrano, que que en el fútbol femenino anda bastante bien. Claro, justo iba ahí mi pregunta, al ser una escuela oficial, estas chicas van a tener un nexo directo con con el club atlético Beagrano. ¿Dónde está ubicado, Juan, en la escuelita, para que más o menos se den cuenta la gente, a qué teléfonos pueden hablar, por dónde se pueden contactar con ustedes, la gente ahí de la zona? En el predio, en el predio del cruce, se llama, que queda aquí en la reserva, en la avenida San Martín, no me acuerdo bien la altura ahora. Bien, bien, bien. Y bueno, el nombre es del cruce. Lo que se puede comunicar, sería el mío, que es el 3543-6-377-92, sería mi número de Juan Aérez. Y estaríamos ahora en estos días, ya estamos planificando para arrancar con este proyecto y también con una con una profe que también va a ser va a ser mujer. Juan, este concepto que han armado el fútbol femenino, ya ha habido gente interesada preguntando en la zona, ya tiene algún cupo de gente que se ha notado por estas primeras prácticas, cómo más o menos serían los días de entrenamiento, si han digitalizado todo eso, ya. Sí, en realidad, estamos, lo que nos han soñado son chicas más grandes, que por ahí ya están jugando en algún torneo de acá local, en Canchichica, y de las chiquitas hemos tenido algunas consultas, pero bueno, la idea es empezar a armarlo de cero, porque como lo hay en la zona, la escuela para nenas, es empezar a armarlo de cero. Y vamos a tratar de largar ahora los días, nosotros estamos en estos días, martes y jueves, de 18.30 a 20 horas. Aquí es donde van a tener su espacio para solo el fútbol femenino. Y después también tenemos una idea de fútbol recreativo, que sería para chicas mayores, donde se podría entrenar, donde vamos a hacer entrenamiento tanto físico como técnico, táctico, ya más orientado hacia la competición, que por ahí las chicas más grandes están en algunos torneos de fútbol reducido, entonces, bueno, y a su vez el clubero tiene un fútbol recreativo, de femenino y de gente mayor también, de hombres, que por ahí realizan algunos torneos ahí en el predio, en Villesquiu, entonces también estaría orientado a ese ámbito, pero está todo por ahora en esta zona, en este cual que estamos formando nosotros, está todo en planificación, no está nada decidido, nada formalizado todavía. Hemos conseguido la habilitación recién a mitad de año y bueno, estamos tratando de armar todo sobre la marcha y bueno, son las ideas que tenemos, lo más concreto va a ser el año que viene, pero este año queremos ir formal, viendo cómo lo va a tomar la gente, cómo lo capta el público de acá de la zona y el año que viene ya que viene, con algo más formal. Hola Juan, te habla Mari. ¿Va a tener algún costo la escuela, algo de eso, para más o menos ya decirle a las chicas lo que va a costar y todo eso? Claro, no te escucho en la primera parte. ¿Si va a tener algún costo? Sí, en realidad los costos son los que bajan del club, son los que bajan del club porque el club, los chicos que entran a formar la escuela, de verdad no pasan a ser socios del club. Bien. Tiene un costo de 800 pesos para los que no son socios y de 700 para las chicas que son socios. Tienen ingreso a la cancha, descuento en documentaria, bueno, pueden ir al predio, a los entrenamientos, tienen varios beneficios que pasarían a formar parte como en el panel de socios del club. Juan, no hace falta que sean hinchas de Beagrano, pueden ir gente, chicas, que tengan ganas de capacitarse, de jugar y entrenarse, siempre sabiendo que tienen un nexo directo a Beagrano, pero no hace falta que puntualmente sean socios del club, ni hinchas partidarios por el pirata, ¿no es cierto? Exacto, exactamente, exactamente, porque tenemos muchos, de la parte de chicos, de los nenes, creo que tenemos un 50 y un 50% hoy en día. Claro. Chicos que son de otro club que pueden gozar del beneficio de ir al cancha, poco o no. Y obvio que está el público en general abierto. Los chicos que sean hinchas de Beagrano y que les gustaría ir a la cancha, o las nenes que les gustaría ir a la cancha, van a tener ese beneficio y lo van a poder aprovechar al máximo. Después quedará en cada uno. La idea acá, más central, es formar jugadores y tienen el nexo directo con el club, que bueno, el fútbol femenino tiene un gran nivel hoy en día, de Beagrano, y tiene pruebas directas con el club, en cual nosotros tenemos la obligación también de ver si algún chico está en condiciones de formar parte del plantel, llevarlos a una prueba y que los profes oficiales allá del club lo vean y ahí decidirá, bueno, si el chico está en condiciones, hablarán con los padres y tiene las fuerzas abiertas para formar parte del plantel. Qué importante todo lo que se ha desarrollado tras ese famoso 15 de marzo del año en curso, en donde se hizo la profesionalización del fútbol femenino, ha empezado a sembrar semillitas en todo, a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Bueno, Córdoba no está exenta, lo dijiste vos, Juan Beagrano, líder indiscutible en Córdoba del fútbol femenino, ha empezado a ver, de formar ese, lo más valioso que tiene el fútbol, ¿no? El semillero, que por ahí muy olvidado estaban las chicas, porque hoy por hoy escuelitas de fútbol en Córdoba tenés, levantas una piedra y sale una escuelita, ¿no es cierto? Para el fútbol masculino, ahora esto del femenino, por ahí estaba olvidado, estaba dejada de lado la mujer y bueno, con esto de la profesionalización, en marzo hizo el boom y en todos lados está de moda, esperemos que sea una moda que dure, que no pase, pero me parece que, bueno, el argentino, la argentina en este caso es muy futbolera y todo el éxito del mundo para ustedes y bueno, como siempre decimos, los micrófonos de Carlos de FM, Fútbol Nuestro, Fútbol Rosa, están abiertos para todos, así que cuando tengan ya lista las imágenes, la pueden pasar a nuestro celo, nosotros vamos a compartir nuestras redes sociales para difundir y todo el éxito del mundo y gracias a ustedes por, primero, la comunicación y segundo, por darle a través de de Belgrano, la posibilidad a las niñas de sumarse a lo más fructífero que tienen, porque la formación inferior, no sé si lo vas a compartir seguramente, pero es el paso fundamental de hoy cualquier jugador en cualquier deporte. Sí, sí, nosotros, de parte del club, la idea es crear, bueno, jugadores, obvio que tienen en esta etapa o en esta zona donde nosotros estamos, la parte de la escuela, tiene únicamente el objetivo de como escuela, no tanto competitivo, no se trabaja mucho, no se juegan campeonatos por puntos, sí, es netamente escuela, por eso te digo que después cuando nosotros vemos a algún jugador que se destaque o alguna jugadora que se destaque, tenemos el contacto directo con el club para que ya vayan a otro nivel que sería la de entrenar en el predio. Acá netamente es escuela y es formativo, nosotros somos profes, yo soy kinesiólogo, tenemos otros profes, estudiantes educación física, el club exige que sea gente formada la que integre el estatus de profesores y de profesionales que estén a cargo, así que el objetivo por ahora es netamente formativo y la verdad que el tema femenino, como vos lo dijiste, está muy en auge hoy en día y la verdad que se ve un muy buen nivel de mujeres, en la zona, en la Liga de Colón se ve jugadora muy buena y bueno ya a nivel más profesional, como juega de granos ayeres, ya también está bastante aceitado el tema, chicas que formó parte del seleccionado, entonces bueno, el objetivo es ese. El objetivo es ese. Bueno Juan, muchísimas gracias por esta comunicación, todo el éxito del mundo por ustedes y esperemos, bueno, de acá un tiempito volver a comunicarnos con ustedes y decir, mira, no nos recibimos más, tenemos el cupo lleno y se están sumando a grana en las chicas y bueno, que la gente del otro lado aproveche esta oportunidad, aquí en la zona también se está empezando a mover un poquito más lo que es el fútbol femenino con las escuelitas, tenemos escuelitas mixtas por el momento de nuestro compañero el Pachi Aznar, así que bueno, es muy bueno todo esto que se le está abriendo el camino a las mujeres, a los niños en sí, para sacarlos de la calle, sea de varón, mujer, no importa en este caso, pero sacar a los nenes de la calle, darle un divertimento, enseñarles y lo remarco con profes, que es muy importante eso porque le da una formación distinta a lo que puede hacer uno que por ahí sin tener, sin ser profe, quiere por ahí ayudar y no tenés las herramientas necesarias, es muy bueno remarcar eso que el éxito de ustedes está compuesta pura y exclusivamente por toda gente capacitada para estar con niños y para enseñarles tanto físico como deportivamente. Nuevamente el agradecimiento por comunicarte y como siempre decimos a todos los micrófonos en Carlos FM, Fútbol Nuestro, Fútbol Rosas, están abiertos, Juan, para lo que a ustedes les haga falta, saluditos que quieras dar al último. No, muchas gracias a ustedes también por difundir esto, este proyecto nuevo, ya estaremos en contacto con cualquier alguna, con cualquier novedad, la, el tema de, de, de los días y horarios ya que vamos a pasar. Por favor, por favor. Por un día, y bueno, nada, agradecerles por esta nota y, bueno, que, que sea todo con éxito para las mujeres porque la verdad que está, está bastante en auge el tema del fútbol femenino y hay que darle su lugar. Hay que darle su lugar, así es, no se las puede mandar más a la cocina, señores, se las manda a la cancha directamente. Saludo grande, saludo grande para el compañero Juan y agradecerle nuevamente a Juan Aguirre, pasó así lo que ha sido este nuevo emprendimiento de la escuelita de Belgrano que se va a alojar en la ciudad vecina de Río Ceballo, dentro de nuestra liga regional Colón estamos, así que bueno, darle las gracias a él y atento, ya vamos a estar pasando en nuestras redes sociales toda la información con respecto a esta escuelita que se empieza a desarrollar en la semana, próxima ya en Río Ceballo. Nosotros nos vamos a un temita musical.